Bienvenidos a este subvideo en esta su gran página. El día de hoy nos encontramos nuevamente donde se va a llevar a cabo la mayordomía de nuestro santo patrón San Bernardo de Claraval. Bienvenidos a este subvideo en esta su gran página. El día de hoy nos encontramos donde se va a llevar a cabo la mayordomía de nuestro santo patrón San Bernardo de Claraval. Vamos a ver un poco de las costumbres y tradiciones que se realizan aquí y un poco del procedimiento de todo lo que se realiza desde que sale la procesión de la casa del mayordomo a la iglesia, a la calenda. Y espero que me puedan acompañar. Acuérdense que yo soy Benjamín Pérez y me pueden seguir ahí en las redes sociales. Tengo Instagram, Twitter, Facebook y en TikTok. En todos aparezco como Benching dijo. Y ahora sí, sin más que decir, acompáñenme en este video. Vamos a empezar de este lado donde se encuentra el altar de nuestro santo patrón San Bernardo de Claraval. La verdad quiero que vean este adorno. Un aplauso para Emi Natividad que fue la encargada de realizar este bonito trabajo para que resalte. Porque el altar también representa la alegría que tenemos nosotros como ciudadanos. Aquí están las velas que como les había yo comentado vienen desde Teotitlán del Valle. Y también pues no pudo faltar los arreglos en las mesas. Van a poner unos recuerditos que también se vio esto en la labranza. Allá de este lado pues se encuentran nuestros amigos de la Chirimía. A ver, son estos dos jóvenes pertenecientes acá de San Bernardo. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Contentos porque pues ya llegó la pista y ya. Ya, a convivir. Ya a convivir. Eso mero. Pues aquí está una nueva generación de Chirimía. Espero que les vaya muy bien y vernos en futuras mayordomías. Entonces, ya de este lado ya están listos los juegos pirotécnicos. Pues en este caso son canastas, ¿no? Canastas que como han de conocer el día 19 de aquí sale la primera canasta. De aquí se quema y ya posteriormente se lleva al municipio donde se quema nuestro castillo. Ya de este lado está nuestra banda. Una banda perteneciente de acá de San Bernardo, Mixtepec. Los Chabalones. Vamos a ver cómo están. A ver cómo están. ¿Algunas palabras de alguien? Una sección. ¿Eso sería todo o no? Sí, eso sería todo. Aquí está el amigo Lalo. Los Lalos. Y más compañeros que no conozco. Aquí están. Aquí están todos. Aquí están todos. Saludos, Are. Vamos de este lado donde se va a llevar a cabo toda la preparación de este... de la comida. El día de hoy 19 se van a... van a realizar carnitas. Entonces vamos, vamos de este lado. Ya están los preparativos, ya están los invitados. Pues ahorita todavía está tranquilo porque todos se incorporan después de la misa, cuando empieza la calenda. Y aquí ya están las madrinas, algunas madrinas que llegaron al desayuno que se les invitan. Aquí están las madrinas, ¿no? Aquí están las madrinas, ¿cómo están? Bien, bien. ¿Listos para bailar en honor a nuestro patrón? Sí, claro. Eso mero. Aquí están llevando a cabo la preparación del tejate. Aquí ya está. El rico tejate. Ya está. Si les llegara el olor que me llega a mí, huele bien rico. No, sí, tía Veta, huele muy rico. ¿Tía Veta, yo? Le digo, tía Veta, huele muy rico. ¿Dirá usted, yo? Bien rico. Sí, sí, sí. Pero cuando le estaban vaciando el agua aquí, se percibió un aroma de rosita, de cacao, de todo. Ahí está. De este lado siguen batiendo el chocolate. ¿Cómo está, tía? ¿Cómo está viviendo usted la fiesta? Está verdad. Aquí están realizando las tortillas. Y vamos a ir de este lado, donde se va a llevar a cabo la preparación de las carnitas. Vamos a ver qué está Tío Beto Narciso, que ha sido el tocinero de esta ocasión. ¿Ya están las carnitas? Ahí, aquí están las primeras piezas. Vamos empezando. Eso, miren. A cargar, hombre, qué tonto. Ahí está uno. ¿Cuántos casos? Tres casos van a tener. Aquí está uno grande, aquí está otro, y aquí está otro. ¿Qué haces, escuchar? Ahorita esto va a estar, ahorita esto va a estar al tope. Sí. Eso, miren. ¿El rojo vivo? Eso. Están ahumando el altar porque ya se va a dar inicio a esta procesión con la banda, con los mayordomos, para que se empiece, para que empiece la misa y ya posteriormente se empiece con algo que es la, la calenda. A ver, dice, hey, y ahora cometió mejor mañana. Aquí está. Buenos días, tío Rosario y tío Flavio, que en un futuro no muy lejano vamos a andar ahí en su hogar conviviendo de la misma manera. Gracias. Bueno, nosotros aquí estamos festejando y seguimos con el segundo día y esperemos que todas las personas que nos están acompañando ahora seguimos contentos todo el día y aquí estaremos en los próximos años. Eso mero. Y un saludo a todos los demás. Eso mero. Y también aquí está tía Petra Cruz, que posiblemente vamos a estar ahí conviviendo con usted. Claro que sí. Pues qué podemos decir, estamos felices, orgullosos de nuestra, de nuestras tradiciones, de nuestro pueblo, de nuestras costumbres y pues aquí estamos haciendo acto de presencia. Es posible, es el punto más bonito que tenemos y que ahora sí como dicen que éramos o no, estamos orgullosos de esta tradición y pues en honor a nuestro pueblo, a nuestro patrón, a nuestra iglesia y pues gracias a Dios, felicidades a todos. A los que no estén, están en nuestro corazón, en el perro de mundo, nosotros estamos aquí. Esto mero. Y pues ya va a salir la calenda, vamos de este lado. Los mayordomos llevan sus velitas. Aquí ya llevan las velas y aquí ya lleva el bracerito, tía Margarita. 25 y 25. Ahí está. Pues aquí ya va a salir la, la calenda, este, primero pues a la celebración eucarística. Ya posteriormente, la calenda. ¿Ya la misa? Ya. Hey. Hello. Church now? Yes. Ok. Jajaja. Neverural Style. Ochira caballazo. Y, pues aquí viene la cualquier patrón, ¿en la parteня de tu matur? Este, creo que $15 pesos. Aquí van todos. Y ya está. Y ya está. No, no, no. Ahorita que se agarra el público. Vamos a acompañarse aquí. Sonríen. Aquí ya van todos los acompañantes que van a bailar, hasta más no poder. Adiós, adiós. Aquí van todos. La futura Mayor Roma 2024. Y Javier más acompañantes. Concho. Concho. ¡Gracias! 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 Vamos a entrar al templo católico que se va a llevar a cabo la celebración eucarística. Y de este lado ya están los monos de Calenda. Son tres monos de Calenda. Tía Flora, buenos días. Está tía Flora Pérez con los arreglos. Pero bueno, ahorita regresamos. Vamos a entrar ahorita a nuestro templo católico. Ya están los puestos aquí listos para el público, no para el niño. ¡Buenos días! ¡Gracias! 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 ¡Cansados! ¡Gracias! 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 y se ha de volar un pueblo anécdice 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 A ver si es cierto que vaya hacia atrás, para que yo pueda pasar. Vamos a ofrecerle a Dios este homenaje que a través de San Fernando le hacemos. Y le pedimos a Dios que le bendiga a ustedes y a todos los presentes. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, por el principio de siempre, por los siglos de los siglos. Gracias. Hijo y al Espíritu Santo, es el Señor, Dios del Universo, Dios del Universo. Llenos están en el cielo y la tierra en su gloria. ¡Gosada! 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 La paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor sea siempre con usted. Démonos un saludo fraternal de paz. ¡Gosada! 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 ¡Gogos! ¡Gosada! La paz, ahora el comadre la pancha, ven, la paz. Por feo de Dios, que quitas el pecado del mundo, que ven piedad, que ven piedad, ven, la paz. Por feo de Dios, que quitas el pecado del mundo, que ven piedad, ven piedad, ven, la paz. Por feo de Dios, que quitas el pecado del mundo, que ven piedad, ven, la paz. Por feo de Dios, que quitas el pecado del mundo, que ven piedad, ven, la paz. El cielo del desierto, dejó una alba de cielo, y su reina, la paz. La paz, ahora el comadre la pancha, ven, la paz. Y así yo los he amado a ustedes, dice el Señor, permanezcan pues en mi amor. Oremos. Que esa comunión que hemos recibido, Señor, en la celebración de San Bernardo, produzca su fruto en nosotros, para que movidos por su ejemplo, e instruidos por sus enseñanzas, nos encienda en el amor de tu pueblo encarnado. El que vive y reina por los siglos de los siglos, del Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciéndanse de ustedes y les acompañe siempre. Podemos ir a la paz del Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. 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 El Tejate. El Tejate. El rick. Eso mero. Son bebidas únicas de acá de nuestro pueblo. Porque el Tejate fue elaborado por una persona que pertenece aquí. Y no pudo hacer falta el mezcal. Para cada mal. Un mezcal. Un mezcal. Eso mero. Y a este lado pues vamos con nuestra pluma. La danza de la pluma que viene desde Zachila. Ahí están los que aventaron. Saludos a todos. Vamos a este lado ¿Qué están ya? Observando Ni modo, vamos a salir en las tomas Bueno, buenas tardes Y ya está más Bailar Que vamos para la colonia del Carmen Que vamos a ir a la capilla de nuestra virgen del Carmen ¿Cómo vamos, Lalito? ¿Qué onda? Vamos al 100, al puro millón Esto, mero Y acá atrás viene toda la calenda Vienen los mayordomos futuros Saludos, saludos, saludos Vamos a ver aquí Con la marmota, ¿con quién tenemos el gusto? Saludos, saludos ¿Ya listo para llevar a cabo esta convivencia? Ya listo, preparado ya Eso, eso, mero Y aquí ya van los mayordomos Futuros mayordomos Todos aquí hasta adelante Porque esta es la tradición O sea Aquí van las bellas madrinas ¿Cómo van? Bien Que es lo que nos hace Oaxaqueños Mexicanos Por eso es nuestra alegría Porque desde pequeños Se nos inculca esto ¿Con quién tuve el gusto? Con Liz Liz, con la amiga Liz Ahí va la amiga Liz ¿A este tema? ¿A bailar? No, vamos a la música Aquí van los mayordomos Vamos, ¿cómo van? Todo bien Todo bonito Todo bonito Todo eso mero Allá vamos a ver Y aquí van a inventar Unos recuerditos Y unos dulces Liz a bailar Y que vivas a un Bernardo No grito porque Hay que ver ¡Ah! ¡Ah! ¡Betuan! ¡Betuan! ¡Peligroso, peligroso! ¡Betuan! 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 Aquí ya vamos para la capilla de la Virgen del Carmen que este año pues van a bailar ahí ¿Van todos? ¡Saludos, saludos! ¡Vámonos! ¡Eso! Vamos a exhibir a todos los que van aquí Aquí ya van las chinas de nuestra comunidad de San Bernardo Aquí van todos ¡Betuan! 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 ¡Adiós! ¡Betuan! Aquí ya vienen más Atrás se quedó la danza de la pluma y las chinas oaxaquenas que vienen de la delegación de de Xachila de la comunidad de Xachila entonces aquí van todos ¡Mande! Vamos a pasar aquí Están aventando Los dulces Ahí quedamos atrapados Gracias Gracias A bailar A bailar el parrandero por favor A bailar el parrandero por favor A bailar el parrandero por favor Vamos a ir donde está la capilla Como les había comentado Sí Briu A bailar el parrandero Los dulces Seguimos, se ven. Ah, bueno. Aquí vamos. Vamos para acá. Que se va a bailar. Aquí. Llegamos con los con el comité de la Virgen del Carmen. Espérame. Hemos llegado. Está la Virgen del Carmen. Con toda la calenda. Vamos a ingresar. Vamos, vamos. Pues se les agradece la invitación que le hicieron a los mayordomos, ¿no? para que participaran y vinieran hasta acá en la colonia del Carmen donde se encuentra nuestra Virgen del Carmen. una celebración muy bonita, ¿eh? Aquí vamos a la capilla. Agradecemos que nos haya permitido llegar hasta acá. Y pues acá está la capillita. Le hicieron una ramadita. Oye, qué bonito, ¿eh? Una ramadita así, bien bonita. Y este lado ya están el comité. ¿La vano, tía? Vamos a vender. Aquí están todos ya listos para aventar dulce. Eso. Eso, mero. Sí, merecen porque venden de compra. Eso. Pues hemos llegado. ¡Ja, ja, ja! Sí, lo lograron. Lo lograron. Eso. Aquí ya están las canastas listas. Ahí están todos. Ahí están todos ya listos. 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 Música Todo lo que da la chila Música 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 ¡Que corra al agua! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Salud, salud, salud! ¡Salud, salud, salud! ¡Sí, por la Virgen del Carmen! ¡A ver, pues! ¡Andale, pues! ¡Ay, ay, ay! ¡Es que...! ¡No, no, se va! ¡No, no, se va! ¡Salud, pues! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Aquí está! ¡Miren, muchísimas gracias! ¡Pues saludos a todos! ¡Saludos a todos! ¡Ya nos brindamos! ¡Salud, salud! ¡Ya estamos muy contentos por estar aquí con la Virgen del Carmen! ¡Es la primera vez que venimos a la Virgen del Carmen! ¡Y miren! ¡Y miren, gracias a Dios nos dio la oportunidad de subir y llegar! ¡Eso! 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 ¡Pues a seguir disfrutando! ¡Nos seguimos disfrutando! ¡Eso mero! ¡Aquí, la danza de la pluma va a ser este... una gran demostración de su baile! ¡Sí! ¡Si! ¡Está más de repente! ¿Sogures? ¡Sí, ya estoy! ¡Este piso nada más el... ¡Ajá! ¡Sí, sí! ¡Casi la mayor parte de la... ...con los cortes de... ¡Aquí, la danza! ¡Todo esto! ¡Yo! ¡Yo lo que nos diera, los caminos! ¡Pero como no se quíen y con... ¡Y yo no se cuate nova! ¡No se le do que quede! ¡Pues aquí vamos con los cortes! ¡Eso, sí! ¡Aquí! Un poco de danza para la Colonia del Carmen Desde Sachil Las chinas oaxaqueñas son de guía de Sachila Y a la danza de la pluma San Pablo Víctor No, esta es de Sachila Están dos Oye, qué padre Ya de este lado pues hicieron acto de presencia los mayordomos Vamos a este, pues a ver que este Aquí ya están los mayordomos en la capilla de la Virgen del Carmen La invitación fue dada Y qué bonito que hayan podido traer a las madrinas y todo Porque es una convivencia de nuestra misma gente Ahí va la banda, aquí van los acompañantes Y ya fuimos a la Colonia del Carmen Ahora vamos de regreso Saludos, saludos Ahora sí, hasta la casa del mayordomo Con las, este, a descansar, a comer carnitas ¿Qué? Aquí vamos todos, todos Saludos Algunos saludos Saludos A ver, para quién Adelante La cámara es suya Lo que falta es esta voluntad Voluntad de saludar Aquí va una canasta Esta canasta está muy, muy bonita La forma de, de la flor Como saben en la localidad de San Antonino, Castillo Velasco Hay una forma específica para adornar las canastas Y es, y es como esta Pero bueno Aquí ya vienen todos Que hemos ido a ver a la Virgen Todos muy contentos Saludos Saludos, saludos Saludos, saludos Saludos a todos Vámonos Saludos 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 Adiós 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 Que ya van las madrinas Con toda la actividad Vamos al 100 Al 90 Al 100 Y pasadito Eso mero Eso mero Adiós Aquí ya vienen este Más Más Porque el recorrido es largo Vámonos Aquí van a botar dulces Adiós 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 Bueno, vamos a ver que avientan los dulces Quiero presentarles un nuevo integrante de la banda Los Chabalones ¿Cómo se siente? Muy bien, me siento bien Con el amigo Jay, Jay, Jay ¿Cómo se siente? Muy bien, me siento bien 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 Muy bien, muy bien, me siento bien Muy bien, me siento bien Muy bien, me siento bien Muy bien, me siento 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 bien, ¡Gracias! 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 ¡Que viva el mercado! ¡Gracias! ¡A bailar Farid! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡Espera para acá, Farid! ¡A bailar! ¡Eso! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡Gracias! 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 ¡Y los monos de Calenda! ¡Bailan así! ¡Gracias! 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 ¡Venga! ¡Monte! ¡Por eso es cuidant, chavacos! ¡Gracias! ¡Gracias! como como se siente cargar un mono vivir la fiesta pues es un gusto no es que nada cargarlo si esta pesadito no se siente un horno acá adentro pero el gusto es gusto chiquito para allá con su compromiso de la marmota o no eso me ahorita la va a bailar Zeto al 100 con la marmota como debe de ser aquí esta un mono de calenda bebe vamos a ver aquí esta aquí en la capilla de la vea ahhhh 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 a a a c e a a a a ah ¡Gracias! 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 ¡Ahora vivimos! ¡Saludos! ¡Saludos! ¡A tío Flavio Cruz! que entre dos años así va a andar aquí vamos a andar ya llevo tres días celebrando la fiesta y yo creo que para el año que viene si Dios quiere vamos a celebrar como debe de ser saludos a todos los que tienen esta promoción ya se está dando a conocer y los invitamos a todos para el 2025 si hayan de nuevo no sé, aquí estamos para recibir mayordomo del 2025 eso mero tío Flavio Cruz eso hemos llegado a la capilla de Tierra Blanca aquí va la Virgen de la Soledad vamos a ver ya que es tradición venir año con año y pues aquí estamos que bonita capilla en serio que esperemos posteriormente que todas las capillas cuenten con un espacio adecuado para poder llevar a cabo la celebración de sus misas por ejemplo por ejemplo la Virgen de la Soledad que es en igual en diciembre y pues aquí están este es del barrio de Tierra Blanca y pues obviamente los mayordomos pasan que han traído la calenda desde la misa y pues aquí van aquí está que el baile es muy representativo que el baile es muy y el monito que el baile es muy ¡Bravo! 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 Salud por la vida por la felicidad por todo Dolly Salud ¡salud, salud! ¡salud! Tia Chely, ¡salud! Nelly, ¡salud! Tia Rosy, ¡salud! ¡Pero me etiquetas! ¡Pero me pones un emojis! ¡Me la regaló, Oscar! ¡Pero me mencionas! ¡Pero me dio! ¡Salud! 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 ¡Opérense! ¡Porque es la que nos... eso bueno salud me voy ay tía pero eso si me va a tumbar que? ¿tumbar? no la resuelta salud 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 ¿Qué pasa en la casa? ¿Qué pasa en la casa? ¿Qué pasa en la casa? No sé que usted lo habría sabido, ese es su responsabilidad, te venía contigo, te juro, saludos, saludos hasta donde, al distrito, al distrito federal, como debe de ser, acerca Molina Cruz, es un admirador, hay muchísimas gracias, yo sé que le encantan tus videos, gracias, gracias, y aquí no se están ni vistiendo, no, claro, contenta, y aquí no se están ni vistiendo, no, claro, contenta, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 San Bernardo, amigo, San Pablo está contigo, San Bernardo, amigo, San Pablo está contigo, San Bernardo, hermano, San Pablo te da la mano, ¡San Bernardo, hermano, San Pablo te da la mano! ¡San Bernardo, hermano! ¡San Bernardo, hermano, hermano! ¡San Bernardo, 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 hermano! ¡San Bernardo! ¡San Bernardo, hermano! ¡San Bernardo, hermano! ¡San Bernardo, hermano! ¡San Bernardo! ¡San Bernardo, hermano! 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 ¡San Bernardo! ¡San Bernardo, hermano! ¡San Bernardo, hermano! ¡San Bernardo, hermano! mayordomos de acá de san bernardo mixtepec del patrón san bernardo ciudadanas y ciudadanos de la autoridad municipal de san bernardo mixtepec es un gran honor es un gran gusto estar acá como hermanos el pueblo de san pablo mixtepec en verdad no hay palabras para describir la emoción que nos embarga en este encuentro tan hermoso por tal razón les damos las gracias por esa cálida bienvenida que ustedes nos han dado les damos gracias también por los alimentos que ya recibimos muchísimas gracias gracias a todos hermanos de san bernardo mixtepec a nombre de la junta de festejos del patrón san pablo aquí presente la imagen les damos las repetidas gracias y al mismo tiempo solicitamos el permiso para colocar un cordón de flores como es la costumbre de nuestro pueblo de san pablo mixtepec para las dos imágenes este cordón de flores que simboliza el rosario el santo rosario así que por favor pedimos ese permiso y y y Música 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 Juan Salvador Música 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 Recórrelo un poquito En el cuello Arriba, arriba, arriba Ahí está Nuestro alcalde San Bernardo les quiere decir unas palabras Adelante En el permiso de todos En la presentación del juzgado de San Bernardo Estamos primero, segundo alcalde Les damos la más cordial bienvenida A los hermanos de San Pablo Vistote Gracias Esperando que estos momentos Sean inolvidables Y le pido al patrón San Bernardo Que tu regreso a su casa Sea feliz Gracias Les deseamos las más sinceras felicitaciones En nombre de San Bernardo Vistote Y de los dos alcaldes Sean bienvenidos a este su pueblo Muchas gracias Hace早休án ¡Ale morir de San Bernardo! ¡Ale morir de San Bernardo! ¡Vvvvv! ¡Vvvv! ¡Suscríbete! Aquí le hago entrega de este bastón de mando, símbolo de unidad de nuestros pueblos. Muchas gracias. Sean bienvenidos. Gracias. Bueno, de igual manera también el amor y el cariño que se tienen estos dos pueblos hermanos es muy grande, es inmenso. Muestra de ello pues es esta ofrenda floral que en este momento queremos entregar para la imagen de San Bernardo. Ya están por favor. Gracias. 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 Ya de este lado empezó la la procesión se puede decir de esa manera donde van los de San San Pablo con el Santa adiós en su lugar donde van los de San Pablo con los de San Pablo con el Y las autoridades municipales De las dos localidades Vienen atrás Aquí van Ahí vienen los caballitos Los demás ya se adelantaron Me imagino Me imagino Me imagino Me imagino Bueno, ahorita en el centro Va a ser como una exhibición De cabalgata Buenas tardes Aquí vienen las autoridades Y aquí vienen los caballos Aquí van Aquí van Algunos Estos son algunos Porque ya se adelantaron otros Ahí va la banda Aquí San Pablo En el carro de Los de este La imagen de San Pablo La están cuidando Los de San Bernardo Aquí viene el mayordomo Que se puede decir Que volvieron A hacer el encuentro Porque este año Pues Los peregrinos Estaron a desayunar Casa del mayordomo Y ya posteriormente De la misa Van a regresar A la comida Es la primera vez Que se hace así Pero es muy bonito Muy bonito La forma de Recibirlos Los acompañantes Y atrás viene San Bernardo Y la vienen cuidando Los de San Pablo Música Música ¡Gracias! ¡Gracias! Buenas tardes Venimos a la Exhibición de cómo Se saca una barbacoa Pensé que me había yo perdido La El mero jefe Pero ¿Dónde? Ah, de ahí supervisa Pero que se venga para acá Porque aquí va a estar el show Bueno, aquí estamos con algunos compañeros ¿Son de dónde? De Santa Cruz Mixtepec ¿Verdad? ¿Es una familia o...? ¡Peluche! ¡Peluche! ¿Y cómo se llama la familia Peluche? ¡Peluche, güey! ¡Peluche, güey! Aquí ya está Que están, este, quitándole la tierra Para que no caiga entre el consomé O la barbacoa Más que esta tierra es arenosa Es muy buena Sí, sí Me imagino con el agua y el calor A ver, dónde... Ahí repartimos la primera ¿Cómo se llama usted primera? Leobardo Martínez Un, este, un cocinero De la localidad de Santa Cruz Mixtepec Que este día 20 de agosto Este, fue el encargado De realizar la barbacoa Primero de matar la res De todo De todo Luego de prepararla, este Luego de echar la res al horno Entonces, este, ustedes se... Soy el representante aquí del grupo Y los mata cachetadas Sí, ahí Me da mucho gusto invitarnos a toda mi gente Que un día les guste una barbacoa real Venir a las cosas Estamos... A... 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 Eso mero De 24 años tengo de... De experiencia Ajá Esto muy bien Que tengan la experiencia, eh Para echar una buena barbacoa Una buena barbacoa Eso mero Y aquí están los... Los... Ayudantes, eh Ayudantes Que el día de hoy están aquí Haciendo su lado Un saludo a todos los que están sin niños Que ellos Nos están dando la oportunidad de muchas barbacoas Eso mero, sí, la verdad que sí Un saludo a todos No... No en especial a uno A todos A todos De... 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 De todos De todos De todos De todos De todos Los paisanos que están... Que ellos nos han apoyado en las barbacoas Que nos hicieron las fiestas Como el señor ahorita Que él viene de Estados Unidos Nos invitó a su barbacoa Estamos con gente Con él Trabajando Aunque La verdad Nos paga Pero... Pero igual O sea, sí Y se comprende Porque es un labor duro Que lleva... ¿Mande? De la... De la zona De... ¿Cuál? De la tradición De la res De todo Pero bueno El día de hoy Ya vamos a ver aquí Cómo es que destapan este... Este horno ¿Cuántas horas estuvo en el...? Siete horas ¿La echaron a las cuatro de la mañana? Sí A las cuatro de la mañana Se echó este... Esta... Esta carne aquí Enchilada Que ahorita vamos a ver este... Cómo sale Este es la... El segundo horno que destapan Porque ahí ya destaparon... Están las evidencias Vamos a quitar esta Y ya quitamos la otra Pues ya... Loco Ves, ves, ves Vamos a quitar esta Y ya quitamos la otra Y pues aquí ya están destapando la... La rica barbacoa No sé... Se percibe el... El olor... A... Hoja de... De aguacate A pithiona Los condimentos que acompañan, ¿no? A esta De aguacate ¿Vale? 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 Ok ¿Vale? 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 Aquí hay consomé, barbacoa, todo Hasta que llega el... El calor Que eso está... Calientísimo Aquí ya van a sacar la barbacoa Así es ¿Vale? Si le caíban unos pedazos A los encima de la... A la... A la... Rosa... Ay... No no pasa nada Hay mate arriba No, wey, salió el mal razón Aquí del hombre Pero hay mate arriba, bueno Si pues, pero se va... Como esta as rama ¿Donde? está sacando la primera tanda de carlos aquí está dando un pedacito de muestra de su carne aquí está aquí los compañeros ya están aquí limpiando la le van a dejar pura pura carnita nos se siente muy suave y sabe muy rica con quien tengo el gusto ahorita ustedes con un jugo hermanos primos compañeros conocidos amigos amigos pero todos son de santa cruz santa cruz mixtepec está aquí presente eso mero que tal está la barbacoa eso mero el santo patrón que después del recorrido aquí son un caballito hola han traído el santito hasta donde es la mayordomía para que esté en compañía de su hermano aquí llegó el santo patrón de san pablo huixtepec aquí llegó el santo patrón de san pablo huixtepec que lo van a bajar que ya lo van a ahumar eso mero sí 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 no no con cuidado y respeto con cuidado aquí están en nuestra nuestra imagen que traen aquí pues como vieron en los vídeos anteriores este pues piden permiso para que los de san pablo carguen a los de san bernardo y los de san bernardo a los de san pablo no tanto patrón de san pablo todo bien todo bien un dato un dato bien un dato un dato ¡Gracias! 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 con permiso con todo respeto este es el cariño que trae la localidad de San Pablo de Xtepec como ven es una tradición que entre comunidades nos vemos ayuda cariños bienvenidos a su casa me da mucho gusto por estar aquí no tengo mucho más que decir estoy muy contento gracias deseo la palabra aquí a mi esposa buenas tardes a todos sean todos bienvenidos a Pablo San Bernardo estamos muy contentos de toda la familia Ramírez Agilidad Martínez estamos muy agradecidos por su presencia lo poco que podemos ofrecerles de corazón y muchas gracias 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 aplausos 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 Buenas tardes a todos, en representación de la comunidad municipal de acá en San Cristiano les damos las gracias por haber acompañado aquí al mayordomo y asistir de buena voluntad aquí a nuestra comunidad hermana que vivimos con el mayordomo y asistir de la comunidad municipal de acá en San Cristiano Buenas tardes a todos, nosotros somos el primero y segundo alcalde del fucheado de San Armando les damos la más cordial bienvenida a todos los integrantes del departamento de San Pablo a todos los peregrinos, a todos los que estamos haciendo presencia ahorita en este momento les damos las autoridades del pueblo hermano de San Bernardo en coordinación también con la mayordoma señora Mayra que en este día ella también está cumpliendo con una de sus promesas que desde hace un año la vimos también presente en San Pablo Buisteferro acompañándonos hoy a nombre del pueblo de San Pablo Buisteferro quienes tenemos el honor de todos los que nos encontramos aquí presentes en especial de nuestras autoridades municipales, presidente municipal, síndico municipal, alcalde único municipal y cada uno de los integrantes, propietarios, disciplentes, de los recibidores que componen este ayuntamiento agradecen a todos los que nos acompañan este ayuntamiento, agradecen a todos los que nos acompañan este ayuntamiento agradecen a ustedes la invitación que hicieron para poder acompañarlos en esta festividad como ya lo escuchamos, San Bernardo se entregó a Dios escribió un libro, un libro llamado de los caballeros templarios San Bernardo de 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 San San Pablo nace en los años 5 y 10, el primer siglo, contemporáneo también de nuestro Señor Jesucristo. Tal vez no se conocieron, pero se entregaron a Dios y por eso es que ellos son de la misma manera como San Bernardo, abad de la iglesia, padre de la iglesia. Así conocieron conmigo. En muestra esa invitación que han hecho a la comunidad de San Pablo de Estepete, se hacen presentes en la cual también como muestra de cariño y fraternidad, en la cual han convivido año con año como pueblos hermanos, como hermanos de comunidad. Hoy nuevamente se hacen presentes y hoy también hacen entrega, como muestra, como dije, de solidaridad, de cariño, de aprecio y de fraternidad con los pueblos. Así también hacen presentes unas flores, las cuales representan la vida y representan a la naturaleza, para que nos hagan favor, también de recibirlos. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito está conmigo, esta hermandad! ¡Qué detalle tan más bonito de los hermanos de San Pablo! El traer flores, que como nos comenta, es muestra de la naturaleza, de la vida. Así es pues, esperemos que esta costumbre siga creciendo y entre más avance lo tenemos, más perdure y se haga una raíz muy fuerte. ¡Gracias! y aquí hacen entrega de unos puestos para manifestar que hay alegría ¿ya? ¿venís? ya hay dos es que pensé que los iban a Venecia tiene concurrencia en la cual pues hoy nuestras autoridades vienen a bien presentar también a las autoridades de San Bernardo, que es un pequeño cabellito como le llamamos en San Pano, hermanos y sanos, la presidencia también nos va a entregar a la gente de San Bernardo ¿el síndico? síndico compañero de carayito muchísimas gracias compañero de carayito a la mayordoma Mayra, que nos hace el favor también debe ser la regidora de educación, ¿a si se encuentra? no, no viene tenemos la palabra al señor presidente para que le dé un mensaje también a cada uno de los ciudadanos de esta pandemia y buenas tardes a todos los presentes el día de hoy nos encontramos aquí y a nombre del presidente les damos las gracias al señor mayor a las autoridades de San Bernardo, por la invitación hecha nos encontramos aquí presentes la autoridad municipal, administrativa, judicial síndico municipal, regidores, propietarios, asocientes así también nos acompaña la junta de festejos religiosos de nuestro padrón San Pablo la junta grande que lo llamamos en San Pablo que el día de hoy, en la madrugada, salieron en peregrinación hacia el pueblo hermano de San Bernardo también muchos peregrinos y voluntarios que se unieron a esta peregrinación están aquí presentes para hacer honor al patrón San Bernardo San Bernardo del vecino pueblo de San Bernardo entonces, a nombre de todo el pueblo de San Pablo les damos las gracias por esta invitación y estamos aquí presentes con todos ustedes muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Una muestra de cariño de la localidad de Sampo, en serio que, qué bonito, estas son nuestras costumbres, nuestras tradiciones, el fomentarlas y darlas a conocer, y obviamente cada día que pasan pues mejoramos, ¿no? Tratamos de que todo avance, todo sea por una mejor convivencia. Con las administrativas y judiciales de San Pablo Huxtepec, y con el permiso de todo este pueblo hermano, a nombre de la Junta de Festejos, de nuestro patrón San Pablo, los compañeros y compañeras aquí presentes, que como acertadamente lo decían, desde muy temprana hora del día de hoy, iniciamos esta peregrinación, la peregrinación de la hermandad, la peregrinación de la fe hacia nuestro patrón de San Bernardo Huxtepec. Damos gracias a Dios por habernos permitido haber llegado con bien en esa peregrinación. Damos gracias también a Dios, porque ya hemos participado en la celebración, hemos convivido como pueblos hermanos, y eso nos llena de un enorme gusto y satisfacción, ver que cada día la hermandad entre estos dos pueblos se hace más grande. En verdad, es algo único, y esperemos que esta hermandad siga creciendo cada día más. Por esa razón, damos gracias a Dios y después de Dios a ustedes, mayordomos, autoridades y pueblo presente. De igual manera, como son nuestras costumbres en San Pablo Huxtepec, en donde todos, por cierto, son bienvenidos, hacemos presente un pequeño cariñito, un pequeño obsequio para la casa, para que sea distribuido, para que sea disfrutado, como ustedes lo tengan a bien. Está presente, quisiera solo resaltar unos panes, que allá los conocemos como panes de acodo, por la dimensión que tienen esos panes, y que son tradicionales en las fiestas de San Pablo Huxtepec, mayordomías, bodas y bautizos principalmente. Y está presente aquí, para que ustedes lo disfruten, con toda su gente, con todo el pueblo que está representado acá en San Pablo Huxtepec. Así que, pues a nombre de la Junta de Festejos del Patrón San Pablo, hacemos entrega de este cariñito, para que ustedes tengan a bien recibirlo. ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! como todos saben después de la ceremonia del encuentro allá en el puente que también ya es tradicional se hizo el intercambio de imágenes en la cual la gente de San Pablo ICT se hizo cargo de la imagen de San Bernardo y ustedes obviamente se hicieron cargo de la imagen de nuestro Patrón San Pablo en este momento quisiéramos a nombre de la Junta del Patrón San Pablo hacer entrega de esta imagen y de esta responsabilidad que llevamos a misa y trajimos y gracias a Dios todo bien en este momento pues entregamos la imagen muchas gracias gracias por ver el video y gracias por ver el video Bueno, pues, de igual forma, le doy gracias a todos los mayordomos que están sirviendo la palabra. De igual forma, les hacemos entrega de la imagen de ustedes que hicieron, por favor, de traer a visitar a nuestro Santo Patrón San Bernardo. Para saludarnos de la responsabilidad. Ellos hacen entrega de la imagen que recibieron hace un mes. ¡Gracias! 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 De igual forma, vamos a hacer entrega de las salvadas de mano, y de... Y enseguida pasamos a ver el resultado de nuestro medio de la casa. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias! Música 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 Entonces nuevamente, gracias porquese el mario gomo, vamos a retomar la palabra Vamos a hacer este acto simbólico para nosotros Estoy buscando un barro de mano y claustar con nuestro mejor drum aquí las autoridades de cada comunidad va a depositar su barra en el altar que pues como conocemos son actos de respeto entre las dos comunidades entonces con todo respeto la autoridad de san pablo vixtepec deposita su barra que también representa el mando de su pueblo de su gente y pues para nosotros obviamente es un honor que nuestros hermanos vecinos san pablo estén aquí presentes conviviendo con nosotros y también de antemano agradecer a todo ese público a todas las personas que acompañaron en cabalgatas por el cerro caminando o sea todo fue un esfuerzo un granito de arena para que el día de hoy se llevara a cabo esta convivencia en esta sublocalidad san bernardo